y llega este ratito también de radio que vamos a presentar en los próximos minutos que siempre denominamos tertulia entre amigos y la verdad que yo tengo buena amistad con los dos que ahora vamos a presentar por un lado siempre nos acompaña candy raya ella pues desde ese refugio de los perros en el municipio de puerto de la cruz a la que ya le vamos a darle la bienvenida cómo andas candy muy bien cómo estás muy buena muy buena muy buena jose manuel armando muy buena aquí con un día maravilloso pero vamos a ver cómo cómo continuamos y en la otra línea otro buen amigo que se llama amando díaz trujillo candy vio nacer esta radio y amando también han pasado muchos años pero él está siempre vinculado por un lado al folclore como es el grupo de la guanchería a subir montaña porque es alpinista a los senderismo al senderismo porque lleva también su guía de senderismo lleva también sus propios guías y sus propias rutas es un enamorado de la naturaleza igual que candy o sea coinciden pues dos personas aquí que están unidas y además son de aquí de nuestra zona del valle amando bienvenido bienvenido muy bueno honor para mí saludarte qué tal manuel encantado como siempre de hablar un ratito contigo sí señor candy te saluda qué tal mi niña qué tal encantado de estar por aquí hoy igualmente pues amando así un poquito de entrada yo dice dije algunas pinceladas porque tú también hasta locutoras hecho también aquí en la radio tus pinitos y demás en los programas también con nuestro compañero también isidro pérez conmigo y con los demás compañeros pero así en líneas generales para que la gente te conozca un poco como tarjeta de visita dominas muchas cosas bueno simplemente han sido aficiones las aficiones las tienen muchas personas y más de una lo que pasa que bueno pues me he ido dando a conocer y mis aficiones las he ido convirtiendo poco a poco en en profesión por un lado y después por claro el tema de la guanchería empecé tocando tambores aquello creció tanto que nos hemos convertido en un grupo que ha llegado a ser puntero aquí en canarias y con respecto a folclores de tambor pues también no se puede negar el currículo que tiene el grupo pues entonces pues entre una cosa y otra pues si parece que hago muchas cosas pero bueno yo creo que todo el mundo en el fondo es parecido y me faltó la gente la gente es inquieta claro y me faltó una que también en el día de hoy pues la lo ejerce no que es el ser taxista no en el municipio de puerto de la cruz que quizás ahora con estos tiempos tan complicados pues la verdad que tenemos que apoyarles un poquito más a ustedes no si tú lo has dicho bueno yo no yo no pido más apoyo que a cualquier otra persona porque yo son muy pocos los que ahora mismo están salvándose entre comillas de la quema como decimos en canarias aquí lo está pasando mal mucha gente y entre ellos los autónomos del taxi por supuesto en el puerto de la cruz pues claro somos muchos taxis no estamos regulados y la verdad que la situación es muy muy extrema muy complicada pues candy comparte contigo esa afición también y ese medio ambiente candy se crió también en muchísimos lugares de 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 con animales que en el contacto con la naturaleza pues candy hoy tiene amando que es como tú o sea que dominan todo esto y por afición no bueno yo pienso que no dominamos sino que hemos tenido la suerte de poder seguir aquellos sueños que hemos tenido los hemos hecho realidad y hemos tenido una gran suerte claro si es cierto que yo desde pequeña tuve pues una familia por parte de mi padre muy aventurera y muy de la naturaleza y de los animales porque tú siempre has tenido animales a tu alrededor los perros los gatos un montón de cosas antes que yo estaban los animales en mi casa sí sí resistes con ellos y hoy en día tienes también ese privilegio de convivir con ellos bueno ya hoy se está convirtiendo en una poco un poco de pesadilla no porque ya ves que aunque físicamente puedes aguantar te das cuenta que tu edad mental no está con el físico ya son muchos años y ya son muchos perros y entonces pues claro hay que ir también pensando que llega un momento que te hace mayor no ya aunque no quiera aunque no quiera bueno pues vamos con nuestro invitado después de esta presentación un poquito así que bueno que qué le preguntarías a amando de su trayectoria bueno él sabe él tiene sus rutas y sus cositas no entonces pues sí me gustaría habíamos hablado habíamos hablado hace un poquito sobre las rutas que él hace y que después de que se haga su presentación y que le diga a la gente lo que hace pues que nos diga cuándo va a ser para la tercera edad mira cómo estoy yo ya cuando va a ser joven bueno porque me lo preguntan amigas no que ya las rutas y es más a mí que yo en las cañadas era jueves y domingo estaba arriba ahora me cuesta respirar en las cañadas fíjate o sea entonces hay otras rutas para gente que tiene ya pues una edad donde no tenga que subir tantos barrancos y bajarlos no pero es muy difícil en tener diferentes pero también los hay esas rutas también están sí claro en principio tenemos que pensar que vivimos en una isla y el punto más alto de esta isla el punto más alto de españa por lo tanto vivimos en una pirámide acuérdense que desde el mar tenerife se ve inmensamente alta y se llegó a pensar antiguamente que era la montaña más alta del mundo es precisamente por eso por lo que impone verla desde el mar eso quiere decir que en un espacio muy corto la isla muy alta lo que significa que para hacer sendero es una montaña es un lugar muy montañoso tenerife es muy montañoso y es muy complicado hacer senderismo de una manera relativamente constante sin coger grandes subidas grandes barrancos es complicado de hecho los senderos más bonitos siempre suelen ser los más dificultosos pero a verlo los hay claro que hay senderos más llanos más planos zonas de costa e incluso algunos en montaña con desniveles más cortos más pequeños pero no es verdad que no abundan no es lo mismo que caminar en fuente ventura o lanzarote tenerife es complicado porque las tres zonas más bonitas de caminar en la isla son los dos parques rurales hablamos de eteno y hablamos de anaga y el parque nacional del teide para que nacional del teide tiene mucha altitud por lo tanto llega un momento en que ya las personas pues tenemos nuestras limitaciones y el parque rural de anaga y de eteno pues ya sabemos lo que son son formaciones muy montañosas de mucho barranco y bueno los senderos los hay evidentemente pero hay que buscarlos con calma dentro del programa que yo hago anualmente es para un club de montaña y para las personas que están federadas y pues durante el año se entremezclan senderos de menos nivel de más nivel entonces pues a uno y contactar contigo es fácil también no para apuntarse claro sí sí claro eso a través del club en la tienda javi sport de montaña o conmigo directamente o con el club deportivo chima que es el club entonces nosotros el año pasado no caminamos hasta marzo en cuanto empezó la pandemia el confinamiento la pandemia todo eso yo decidí que no quería hacer ninguna actividad grupal quería participar en lo que era evitar los grupos y participar así un poco ayudar a todo el tema sanitario que no y con inseguridades de esa manera pues decidimos el año pasado que no tanto desde el club como guanchería que no hemos vuelto a vernos ni hemos vuelto a ensayar desde marzo entonces ahora vamos a intentar arrancar un poco viendo la bonanza esta que tiene tenerife y que también oye que si no haces nada y pasa mucho tiempo al final ya no sólo enfermas de coronavírus enfermas de muchas más cosas no entonces siguiendo las medidas de seguridad extremándola pues vamos a volver a los caminos ahora el 7 de febrero en arico precisamente un sendero que no es muy duro y después nos vamos a hacer un sendero a la gomera y bueno vamos a ver si podemos arrancar a ver cómo funciona a ver cómo está la cosa y con miedo con incertidumbre sin saber exactamente si te vas a equivocar si vas a aceptar pues así vamos a intentar empezar a ver candy que le gusta que te gustaría a ti preguntarle porque claro la isla de terife como todos pues a ti te encanta de esto del medio de la naturaleza tiene muchísimos lugares que le preguntarías un poquito así más en profundidad de esos lugares ya él te ha dicho y nos ha contado ahora mismo lo que tenemos aquí en la isla de tenerife no que es muy muy variado y muy rico y que viene mucha gente de fuera extranjeros y demás y que se encantan con lo que tenemos aquí y muchas veces nosotros no nos damos tanta cuenta y como que no le prestamos tanta atención si ese es el problema de nosotros no que no preferimos salir fuera de la isla antes que ver la profundidad que tenemos nosotros de cositas no aquí por ejemplo acaba de nombrar de teno y conozco perfectamente teno no porque mi es mi sitio mi sitio favorito te criaste ahí también bueno no mis hijas se criaron yo yo no tú fuiste mayorcita pero para mí para mí si es el es mi sitio donde yo quería morirme no pero bueno no lo sé todavía no estás hablando de estas cosas entonces no es un sitio especial pero lo que dice él es un poco difícil si es que te no te no es muy abrupto tenemos que darnos cuenta que tenemos uno de los puntos más antiguos de la isla y claro lleva muchos años de erosión seguida sin nuevas erupciones que hayan cubierto las cicatrices que deja la erosión y de ahí esos barrancos tan inmenso que tiene teno entonces caminar allí evidentemente a ver cómo encontramos un sendero de 7 8 9 kilómetros que sea llano y plano entero es muy difícil es difícil entonces desde teno alto bajar a taburco ya es una odisea cualquier cosa de tener es complicado entonces el mismo barranco de masca que solo son cinco kilómetros la gente que llega abajo a la playa pues llega como decimos como decimos aquí llegan entroncados sino volver a subir volver a subir ya eso se deja para gente mucho más fuerte entonces claro caminar en teno es lo que tiene pero bueno lo importante es intentar hacer algo hacer tramos más cortos y saber conocer las limitaciones y no meterse en senderos que ya no están para uno y que después traiga detrás un rescate traiga un problema y que tenía que ser una jornada de pasarlo bien se convierte en un accidente no hay que conocer las limitaciones que tiene cada uno y ir a caminar y ir a los sitios pues donde donde se donde cada uno de nosotros podemos aunque sí me aportaría yo aquí ahora que cuando se hace todo esto no porque hoy esté amando con nosotros sino en normas en líneas generales lo ideal es que las personas pues vean si son capaces de hacerlo y contar claro con con los profesionales y mira yo soy así y me aconseja esta o no entonces ya te dicen mira pues en esta no pero en esta si es válido para ti por 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 porque ya tú eres un poco mayor o porque tienes alguna dificultad no entonces siempre ustedes los profesionales también le dicen y le orienta incluso para hasta la vestimenta que tienen que llevar porque a lo mejor de lluvia y un día de sol y sales con lluvia si todas todas esa información la pasamos normalmente la paso por escrito incluso y vamos hasta hoy no he tenido ningún problema no no se aconseja no se aconseja sí 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 claro más cosas candy curiosidades a ver cuenta por ejemplo cuál es la ruta más bonita para él en la isla una ruta que me imagino que en toda la isla habrá muchísimos lugares pero ahora no sé exactamente por cuál te vas a inclinar a ver a ti no haber un poquito no es fácil es complicado pero si yo tuviera que elegir una por elegir pues diría que subir montaña guajara por ejemplo ya que me pone a elegir una es la primera que me viene a la cabeza si tienes razón también yo pienso igual toda la todo ver todo el circo el todas las cañadas con el teide frente desde montaña guajara la verdad que es una maravilla de hecho siempre he dicho que es más bonito subir guajara que subir el teide pero bueno pero cada uno está en sus criterios su propio criterio pero yo si me da una para elegir creo que me quedo con eso y tú coincides también candy no no sé por lo de guajara si no no había pensado ahora realmente en eso pero sí para decirlo él claro que sí porque es único es único y además a cualquier hora que vaya es única guajara la ha subido nevada la ha subido con viento la ha subido de noche y la verdad que es bastante espectacular y otra cosa saliendo un poco aquí en este programa hoy aquí en radio realejos en directo en este tiempo de radio de tertulia con los amigos amando y candy amando tú que has visto mundo que ha salido que has visto y ha subido muchas montañas por diferentes lugares que incluso los ha hecho hasta solo algunas si algunas ha hecho hasta solo has visto que aquí somos islas afortunadas que ha subido a todos los picos más altos de todas las islas hasta incluso en la graciosa porque me recuerdo en una anterior entrevista y incluso hoy tienes una foto aquí colocada en esta entrevista de garachico no que es la última foto que te hiciste este paso a fin de semana no que has conocido mundo por ahí como valoras lo que tenemos aquí nosotros y lo que hay por ahí fuera bueno vamos a ver nosotros tenemos un tesoro siete tesoros ocho joyas que son las islas y las canarias no no me atrevo a decir que lo más bonito del mundo ni lo podemos decir pero tampoco nadie puede decir que tiene algo más bonito que nosotros así que cada sitio cada lugar tiene su encanto y las islas canarias uno de los sitios con más encanto del mundo eso es indudable ya candy así realmente es así cuando tú sales fuera tú quieres estar aquí tengo ganas de ir a los alpes a esto lo otro subir el no sé dónde bajar en el otro y al final cuando llegas a ese lugar no sé por qué siempre te das cuenta que cada lugar tiene un sitio especial y cada rincón es también especial no podemos decir que lo nuestro es el más grande del mundo pero sí casi casi y por lo que tenemos por lo que tenemos en tan poco espacio y lo que hay dentro en esos rincones pequeñitos sí te puedo decir que es uno de los más espectaculares y llamando de todos esos lugares enuméranos un poquito porque ha subido muchos muchos metros hacia arriba y hacia el cielo y he subido algunos sí cuenta 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 un poquito y las dificultades porque a veces has ido ahora que no nos escucha nadie poniendo de tu bolsillo también dinero para poder hacer ese sueño bueno vamos a ver como todo como toda la gente que quiere algo por llegar al final tiene que mirar también por su propio bolsillo aunque también recibes ayudas y poner a ver poniendo de mi dinero ha sido siempre prácticamente o sea ayudas para hacer montañas que yo recuerde nunca eso siempre siempre ha sido de mi bolsillo pero bueno el montañismo así a no ser que te vuelvas muy muy profesional y que te paguen las marcas o te patrocinen o programas de televisión o demás tú si quieres una montaña te lo tienes que pagar tú es muy complicado las ayudas que he tenido han sido bueno nada básicamente muy poco pero un poco 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 de verdad es cuestión a lo mejor de un transporte o pero no tienes que pagar tú muchas cosas cuenta cuenta de dónde has estado bueno vamos a ver yo subido el kilimanjaro en tanzania subí el mont blanc que fue una de las montañas más peligrosas que yo subido es el mont blanc no es tan alta pero es muy peligrosa de una media de muertes anual bastante grande entonces es uno de los méritos más grandes fue subir esa montaña con un compañero sin guía o sea subimos y no se perdieron no 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 porque estoy aquí si me hubiera perdido no la cuento en el kilimanjaro bueno en el kilimanjaro como he dicho a los agentes más allegadas y no sé si una vez contigo en alguna entrevista es donde yo vi la muerte de cerca la verdad que la vi de cerca porque cuando subíamos se levantó una ventisca es una montaña que tiene la fama dentro de las montañas grandes como de ser más fácil porque hoy tenemos la costumbre de que si no es un 8.000 lo que hace parece que todo lo demás no vale ni tiene mérito tenemos esa muy mala costumbre cuando una montaña de 3.000 metros te puede matar perfectamente y de hecho ha pasado y el kilimanjaro un 5.800 lo que pasa que como técnicamente no es difícil es como un sendero hacia arriba siempre pero claro son 5 o 6 días de ascenso una montaña que tiene casi 6.000 metros y el día de que llegábamos bueno pues se levantó una ventisca de 80 a 90 kilómetros por hora que bajó la temperatura a menos 30 sensación térmica congelado congelado y uff tremendo entonces claro la misma prácticamente todas las expediciones se dieron la vuelta estaba la situación muy compleja y nosotros éramos cuatro montañeros con nuestro equipo de ascenso y lo logramos lo logramos pero un compañero mío perdió el conocimiento yo recuerdo caer en una curva prácticamente ya no yo dije ya yo no doy para más como que el cuerpo ya se me desconectaba ya del esfuerzo y pero bueno al final con el guía me ayudó me levanté y tiré para arriba entonces esa montaña fue durísima muy complicada también fui a méxico estuviera picorizada es otro casi seis mil metros 5.700 y algo también una montaña que lo que tiene es que mucha verticalidad y hay muchos metros a desnivel a superar en desnivel en una sola jornada con todo lo contrario al kilimanjaro y es muy ancha entonces va subiendo poco a poco no está en méxico tiene que ser sube y baja al mismo día muchos metros de nivel hice el turcal solitario el aneto también lo hice solo en el pirineo fue lo primero que hice solo con las fechas que estaba el congelado el el glaciar y bueno ese tipo de cosas que no es cuestión de batallitas ni de presumir ni nada pero es lo que he hecho después es para escribir un libro lo que está haciendo este hombre o lo que ha hecho hasta ahora es que tiene que hacerlo no porque muchos de nosotros ignoramos también un poco lo que hay dentro de la dificultad de donde de donde vivimos y la gente que tenemos no y hay muchísima gente que no sólo escribe libros que hay maravillas que no salen sino también hacen ruta y hacen conocen parte que mucha gente quisiera estar ahí mucha gente quisiera conocerlo y eso son cosas que se llevan dentro y no se enseñan y no debería ser así se debería de sacar todo y enseñarlo a los demás a los que no van qué es lo que hay fuera no y no fuera solamente como como la torre eiffel o no los rincones los bellos rincones de la naturaleza no y amando si sabes lo que pasa con eso en la parte que a mí me toca que a mí no me gusta mucho el tema de colgar cositas y darme esta publicidad de poner fotos en el facebook que estoy aquí estoy allá a mí eso no me gusta a ti lo pones un seudónimo te llamas Pepito no sé qué y lo pones bueno pero por lo menos estamos nosotros aquí que te damos esa oportunidad para que lo cuentes yo sé que hay personas que yo por ejemplo y lo digo yo tampoco pongo cosas mías particulares en fotografía si pongo cosas profesionales no en el facebook no pero hay gente que tampoco quiere eso pero luego cuando los llamamos pues nos cuentan y aquí está la tarea nuestra también como servicio público contar lo que tú estás haciendo hombre te respetamos que no pongas tantas tantas cosas no en el facebook pero algunas fotitos has puesto eso sí es verdad sí pero si te fijas cuando pongo cosas normalmente porque están relacionadas con el club sí ya 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 por promoción pero cuando hago cosas mías yo solo y no me gusta mucho no me gusta mucho igual que candy que la conozco también cosas personales nunca pone salvo alguna rara vez pero siempre alguna alguna vez ponía cosas personales no personales sino donde ibas a comer o algo y ya fueron tanto los los golpes y ya la última vez que fue que dije dónde estaba con un stand del refugio y me entraron al refugio porque sabían dónde estaba entonces dije se acabó y no vuelvo a poner lo pongo mañana o lo pongo dentro de un mes o algo pero no lo pongo en el momento eso es cierto tiene tienes toda la razón que hay una parte de la vida de uno que es la intimidad que no debería de estar en ningún sitio no exacto yo no 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 me gusta simplemente no me gusta y creo que en el fondo pienso que a quién le interesa esto es mi vida privada y qué busco yo poniéndome mira por subir esta montaña estoy aquí que busco yo que me pongan 20 gustas una cosa que no que no entonces pues hago muchas cosas que no se entera nadie se enteran mis amigos los de cerca mi familia y y jose manuel cuando yo te llamo cuando yo te llamo y lo cuentas aquí en la radio como hoy estás contando muchas cosas que no has contado tampoco aquí en la radio por supuesto este año estuvimos en suiza dentro de lo que es el grupo de año 2020 en una en uno de esos paréntesis que hubieron que estaba mejor suiza se podía entrar y fue prácticamente lo único que hicimos desde chima que y pudimos ir un grupito a suiza y bueno fuimos hasta la base del servino estuvimos en la cara norte del eige y eso son cosas grandiosas logramos pero lo yo lo puse y lo di a entender por chima que por él porque el grupo se dé a conocer y que podamos seguir funcionando y lo vean pero por mí particular normalmente no sólo con el nada y aquí cabe la pregunta porque hay curiosidad me imagino que candy no sé si tendría esta pregunta preparado yo me anticipo es que opina la familia de él del entorno porque claro cuando se marcha por ahí solo y cuando ha visto la muerte así a la vista los que nos quedamos aquí que te conocemos que somos amigos estamos pendientes de cómo te podrá ir por ahí fuera en esas aventuras la verdad que la familia junto un papel importante no lo más allegados saben a lo que me dedico lo que hago y ellos tienen bastante confianza que yo soy una persona muy prudente yo si veo que las cosas están complicadas o están muy mal tengo la prudencia por bandera no entonces me arriesgo lo justo y necesario pero por ejemplo nunca saben dónde estoy realmente a mis padres saben que a lo mejor estoy en méxico pero no saben lo que voy a hacer allí entonces les quito un problema de arriba y una preocupación que no viene a cuento y evidentemente los familiares los demás familiares pues no están preocupados hasta que no se haya conseguido el reto y este aseguro ya pero bueno el móvil muchas veces no funciona ahí arriba en esos sitios no 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 pero yo aviso yo aviso que bueno hoy es el día de ascenso y hasta la tarde lo normal es que no sepan nada y bueno para ellos el día ese de ataque a la cumbre a la cima suele ser un día especialmente angustioso hasta que termina pero bueno después la alegría está conseguido ya estoy a salvo hemos salido de todo y ya está y así funciona esto pero yo siempre digo José Manuel y y Candy yo siempre digo que yo corro muchísimo más riesgo aunque no lo parezca subido en el taxi conduciendo la carretera cuando estoy en la montaña y lo digo totalmente en serio el estar todo el día en la carretera con las barbaridades de lo que hacen algunas personas en la carretera me hace pensar que ojalá estuviera en una montaña a 4000 metros qué cosa bueno vamos a entrar en la recta final Candy más curiosidades que quieras preguntarle al amigo amando día bueno no sé ya es que se hace tan corto no el hablar así lo tenemos que invitar para otro día yo le voy a decir una cosa porque ella que es enamorada de los animales de los perros en este caso pues yo le voy a decir que mi mejor compañera de montaña de siempre de toda la vida fue mi perrita una coca en España que me acompañaba en todos los senderos con lo que subí un montón de montañas con ella incluía Guajara y ella y yo solo descubriendo senderos haciendo fichas y ella era mi compañera se murió hace como un añito y todavía nadie sabe lo que yo echo de menos ese animalito era mi mejor amiga en la montaña y como punto anecdótico estando ella ahí pues bueno la quise recordar en este momentito pues a mí ahora sí me hace recordar porque sé qué perra era vamos a ver y ahí sí había fotos ahí sí tenía fotos con ella ¿no? sí, yo he puesto muchas fotos con ella sí, 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 es verdad, es verdad, ahora sí es que no hay nada cuando uno quiere el silencio y la soledad porque no siempre la soledad es mala algunas veces necesitas parte de soledad ¿no? y para oír el sonido del silencio como digo yo y llevar un perro al lado es lo más grande que hay eso tienes toda la razón eso Candy mira me aguanto hasta las ganas de llorar ahora porque realmente la estoy recordando de verdad y bueno eso para mí el cariño el amor que le tenía los que hemos tenido animales así de esta manera son los que entendemos lo que yo estoy diciendo porque es que era mi compañera en la montaña pero mi compañera totalmente, o sea yo cada vez que salgo de un sendero, un camión el domingo pasado a mí no se me va de la cabeza ella porque ni se queja, ni pide comida, ni nunca va cansada, ni nunca tiene calor, nunca tiene frío nunca te dice hoy no voy porque no me apetece nada, es una maravilla y te respeta sí, hombre, hombre por Dios y tener una compañera así era, la verdad que era una maravilla pero bueno, en fin bueno, no nos vamos a poner triste en la despedida no nos vamos a poner triste no, 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 es un recuerdo hombre cuando tú recuerdas a un ser querido es importante recordarlo y siempre te da un poco de nostalgia es la palabra ¿no? pero bueno, yo tengo la, como me dicen a mí también la alegría de que le di una vida preciosa a ese animal porque estaba todo el día en el monte, estaba caminando y bueno, vivió bien hasta que ya pues se le acabó su tiempo es que vive mucho menos que nosotros, es que es así bueno, pues yo quería ponerle la despedida pero no triste ¿no? algo más Candy que quieras decirle para terminar nada, yo encantadísima de hablar de ya hace mucho tiempo ya te digo, ya las cañadas por lo menos no las visito mucho ya bueno, aparte de que con los perros he cerrado todas las salidas ¿no? aquí para estar aquí no se puede estar por ahí pero sí me agrada hablar con gente que que a compartir, que comparten ¿no? aunque no lo haga cosas que a mí pues me llenan, me llenan muchísimo bueno, yo le puedo dar un consejo a Candy si ella me lo permite si le gusta tanto las cañadas y le gusta tanto caminar en las cañadas le puedo dar algún consejo que a lo mejor le pueda ayudar a caminar en las cañadas a ver, hay senderos como por ejemplo la abriena cera el sendero de las siete cañadas que puedes hacer la mitad y volver y todo ese tipo de cosas que no son complicados o el de montaña samara son relativamente fáciles y si el problema que está teniendo es la altitud bueno, pues yo le aconsejo que lo pruebe si un día se planifica para hacer algo en las cañadas que esa semana se hidrate muchísimo o sea, mucha agua y mucha hidratación esa semana que cuando suba no se ponga a caminar según llegue sino que vaya con el tiempo suficiente de llegar y estar por lo menos una hora, hora y cuarto, hora y media arriba sin hacer ningún tipo de ejercicio quieta, que el organismo se vaya adaptando a la altitud que beba mucha agua y que camine muy despacio y yo creo que eso le va a ayudar a controlar el tema de la altitud y que pueda hacer esos senderos que tanto le gustan Pues se nos acaba el tiempo Otro día tendremos que seguir con el amigo Amando Díaz en este tiempo de radio Candy Raya, que ha sido una experiencia bonita hoy que te ha gustado Muy bonita, muy bonita pero el próximo programa tiene que empezar con lo que acaba de decir al final de esperar un tiempo de cómo caminar, qué tomar, qué comer cuando se va de ruta Eso es muy interesante también porque mucha gente no lo sabe en realidad y le gustaría saberlo Encantada Igualmente Pues Candy Raya y Amando Díaz Trujillo dos amigos de esta casa Candy desde ese refugio de los perros y también Amando Díaz Trujillo pues desde ese sector del taxi pasando por el folclore y pasando por lo que hemos comentado como guía de senderismo y como alpinista y como hombre también de la radio porque también ustedes también están siempre vinculados a este medio de comunicación Candy, un beso Hasta la próxima Gracias Amando Un abrazo Gracias Hasta otro día Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!